¿Qué pasaría si... las señoras oregonesas hablaran como negras del Bronx? ¡Ey! ¿Qué pasa, Paquita? ¡Ey! ¿Qué pasa, Malea, tía? Parece que tenemos vecino nuevo, ¿eh? Sí, tía, parece que hay mudanza, ¿vale? ¡Vaya, vaya, vaya! Parece que tenemos vecino nuevo, ¿eh? Sí, eres el nuevo, ¿no? Sí, soy el vecino nuevo, sí. ¿Ah, sí? Pues bienvenido. Sí, bienvenido, tío, joder, bienvenido. Gracias. Tú no serás de esos que celebran fiestas por las noches, ¿verdad? No, 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 yo soy un tío tranquilo, yo soy un tío muy casero. ¡Ah, pues me alegro, tío, porque yo no duermo, estoy muertica de dolores, ¿sabes? Sí, a mí me pasa lo mismo, colega, sí. Bueno, pues podéis estar tranquilas, no hago ningún ruido. De acuerdo, sí. Bueno, sí, ahora me dejáis que siga con las cajas. ¡Sí, tío! Pero una cosa te quiero advertir, tío, para lo que necesites, ahí estamos, ¿vale? Sí, tío, ¿necesitas aceite? Ahí estamos. ¿Quieres que te reguemos las plantas en vacaciones? Ahí estamos, hermano. Sí, tío, sí. Gracias. Otra cosa, la semana que viene tenemos una reunión de comunidad, sí, tío. Sí, tenemos que nombrar a un nuevo presidente y tú tienes muchas papeletas, hermano. Sí, hermano, yo llevo demasiados años de presidenta, ¿vale? Me canso, ¿vale? Sí, yo de tesorera, ¿vale? Sí, tío. Bueno, subiré a la reunión, ¿vale? Estupendo. De acuerdo. Un momento, colega. Mi hermana y yo te vamos a hacer algo, ¿vale? Sí, tía. Sí, tía. ¿El rap de bienvenida? Sí, tía, el rap de bienvenida. Sí. Chuchupa, 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 chuchuchupa. Has venido nuevo a nuestro vecindario y es posible que nos veas a diario. Chuchupa, chuchuchupa. Queremos darte la bienvenida y hacerte agradable tu jodida vida. Oh, yeah. Sí. Bueno, muchas gracias. Yo ya, si eso, sigo con las cajas. Perdón. Sí, sí. Pasa, pasa. Me encanta el rap de bienvenida, hermana. Sí, tía, y a mí también, ¿vale? Parece que refresca, ¿no? Sí, sí, parece que refresca, hija mía. Sí. Nos recogemos. Sí, claro, ¿no? Estaba pensando lo mismo, ¿no, hermana? Sí, hermana, sí. Tienes mucho rollo, ¿vale? Sí, hermana, sí. ¿Te vienes a mi casa? Por supuesto, tía.